¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Réferi! ¡Órale! ¿Qué chingón te pagan? ¡Ah! 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 ¡Ponte chingón, jelipa! ¡Ponte chingón! ¡Ponte chingón! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡El Réferi sí! ¡A huevo! ¡Yo le di! ¡A la iguana también le dio! ¡A la rehabilitación! ¡Ajá! ¡Mi viejo! ¡Qué hambre, güey! ¡Ah! ¡Estás listo! ¡A los sobres! ¡Ahorita acaban de... ¡Ah! ¡Pura nieve! ¡Chingues a madre! ¡Ah! ¡Ya la policía trae coca de toda la que comisa! ¡Ahorita le cae, güey! ¡A la madre está cabrón! ¡Echo que le vea, Réferi! ¡Estamos desnudados! ¡Ya te traes esos colores! ¡Ya déjame luchar! ¡Este güey es el que anda en los grifos! ¡Está andando criticando! ¡A dónde? ¡Ando bien extra, sí! ¡Extasis! ¡Habla bien! ¡No se juegue! ¡Hable bien! ¡No! ¡Anda bien por loco, güey! ¡Általe! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Sáquenlo a chingar su madre! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Bien! ¡El aplauso! ¡Huevo! ¡Médicamente llamada cannabis! ¡Para que no se quede tan feo! ¡Ah! ¡Ah, qué pasa! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Órale güey! ¡Viva para acá! ¡Ando bien loco! ¡No! ¡No! Tú quieres chupar y con la bandera tomar. Ah, chingado. Por poquito y metes gol, güey. No le hagas el jalipo para que se duerme. Felipe, no mames, no te vamos a pagar, güey. A huevo. Ya lo dejaron sin devicitos. No te vas a ver, güey. Saliendo de aquí, a ver dónde duermes, cabrera. ¡A huevo! ¡No! Dice el meta que es pura Woodweiser. ¡Uno! ¡La vas a pagar, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, hijo de chacón! ¡No, señor! ¡Ahí le salió el pase! ¡No, pero con la cola! ¡La máscara! ¡La máscara! ¡Sí! ¡Arriba la cocaína! ¡Porque la mota es para los jodidos! ¡Eso sí! ¡Arriba, señor! ¡Soy guapo, señor! ¡Ah, chulo, pero se la ha hecho! ¡Ale! ¡Espérate, güey! ¡Sonriba con sus nais! ¡Chaval, pégale, pendejo! ¡Pégale! ¡Así, así! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, pendejo, se duerme! ¡Toma, toma, toma! ¡No mames! ¡No me la vas a meter a un mujerero aquí, güey! ¡Por favor, no mames! ¡No chingues! ¡Cócale y se ponga hasta revir! ¡Dale, bóntale, bóntale! ¡No, bóntale! ¡Lo están matando! ¡Venga, maduro, milleja! ¡Venga, bá! ¡Eh, suéltalo, mamoso! ¡Suéltalo! ¡Sí! ¡Suéltalo! ¡No seas mamón, güey! ¡Dale, bóntale! ¡Dale, bóntale! ¡Ya se fue la poli, bóntale! ¡Cuál! ¡Del otro, del otro! ¡Réferi, órale! ¡Cuéntale, güey! ¡Está contando! ¡Sí! ¡Ah, no se han encontrado! ¡Es bien! ¡Ah, ya nos han tenido allá! ¡Eh, nos ha invitado! ¡Sí! ¡Voye, güey, güey! ¡Voye, 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 güey! ¡Voye! ¡Voye, güey! ¡Qué estúpido, amigo! ¡Gol! ¡Muéntale respecto! ¡Chistado! ¡Voye, güey! ¡De mí! ¡Duro, duro, duro! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está el primero, sin ganas y madres! ¡Uno hay que decir! ¡Me quedó eliminado! ¡Cachepetra, más fácil!